Luego de las últimas lluvias que provocó el fenómeno hidrometeorológico Lester, las presas Yosocuta, ubicada en la región de la Mixteca y Benito Juárez en el Istmo de Tehuantepec, presentan un sobrealmacenamiento en su capacidad, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo de estos cuerpos de agua, informó el meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Oaxaca, Cudberto Ruiz Jarkín. Bueno, la casa de la Yosocuta casi está al 105%, la de Benito Juárez ya está al 110%, la que en un momento dado puede preocupar un poquito es la Benito Juárez, hay una condición latente ahí que se está formando un ciclón tropical ahorita, ahí en el Golfo de Tehuantepec. Todavía la incertidumbre está un poquito, la probabilidad es baja de que se forme 30%, pero ya está ahí. Precisó que a nivel nacional la Conagua es la responsable de operar hidrometeorológicamente estos cuerpos de agua, para lo cual hay un comité de grandes presas, conformado por un grupo interdisciplinario donde participan también instituciones académicas, del Centro Nacional de Prevención de Desastres y Protección Civil, dando seguimiento al comportamiento de cada embalse, tomando ahí las decisiones a nivel técnico y científico. Entonces ahí se toman las decisiones, en el caso de la Benito Juárez seguramente ya han de haber tomado alguna decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuánto deben de abrirle a las compuertas? ¿Cuánto deben de permitir que en un momento dado lleve el río? ¿Para qué? Para que en un momento dado tenga la capacidad de soportar el agua que viene del fenómeno. Ruiz Jarkín destacó que en el caso de la presa Yosokuta, tiene una capacidad de almacenamiento de 47 millones de metros cúbicos y la Benito Juárez de 750 millones de metros cúbicos. Meganoticias, Yamilet Carranza.